muy bien ahora voy con lo que le entregaban cuenta gotas en la hora de radio con el fútbol español todos saben y no es ningún secreto ni tampoco un promo que hace un tiempo estamos vinculados a la cadena ser de andalucía que muy temprano en los eeuu y en la tarde española tenemos nuestro yo por allá y aquí no me cuelgo los galones que no me corresponde tenemos al gerente de cadena ser en andalucía nuestro queridísimo juan luis dávila que llegó bien temprano a la hora del mate y me dijo le voy a tirar ese rundown al demonio le voy a contar a ustedes porque no porque lo merecen de este lado del mundo de saber qué es lo que está pasando vamos primeramente al problema que puede tener la real federación española las elecciones españolas y también los equipos españoles que están clasificados a competencias europeas saben que la fifa y la uefa también estaba esperando un informe que debe se debería entregar a través del comité de reorganización este designado por josé maría uribe del consejo de seguridad deportiva en españa para deslindar todos los problemas y las posibilidades de sanción bueno fue entregado los entes que rigen el fútbol europeo y el fútbol mundial le hicieron saber a josé maría uribe de que no haya lugar de las disculpas que se han presentado y es más reforzaron la apuesta le dijeron para el día viernes necesitamos una explicación clara donde se deslinden las decisiones deportivas institucionales futbolísticas de las decisiones del gobierno si en esa declaración que esperamos recibir antes del viernes hay un atisbo de relación entre el poder deportivo y el poder político todos los equipos españoles clasificados a competencias europeas quedan eliminados pero lo que es peor está a riesgo la organización de la copa del mundo del 2030 y voy más allá consultados marruecos y portugal ya dijeron que están dispuestos a llevarlos adelante solo olvídense en uruguay eso de que uruguay va a organizar el mundial 2030 ni el 2030 ni el 3030 un partido y nada más pero marruecos y portugal están dispuestos a hacerlo y cuidado estando en españa vimos toda la zozobra que tuvo el gobierno de pedro sánchez que al estilo de xavi anunció en una carta prácticamente que se iba porque a su esposa la relacionaron con actos de corrupción en una investigación ayer salió a decir hoy bien tempranito de que se queda pero toda esta relación gobierno deporte puede ser la hecatombe de todo lo que pueda suceder alrededor del fútbol español y pensar que todo esto todo esto se movió y empezó a salir toda esta materia por aquel beso que parecía no tener nada de maldad de rubiales a jenny hermoso bueno el tema declaración convincente tiene que estar presentada antes del viernes yo digo que si hubo mundial sin méxico por corrupción si hubo mundial sin chile por aquel problema de cóndor rojas cuidado que españa tampoco es ni alemania ni brasil ni argentina se puede quedar afuera pero la única forma no es solamente que entreguen la cabeza de rubiales acá tienen que presentar más cabezas a la fifa y a la web para que van a aprovechar sino el momento para limpiar su imagen ante el mundo pausa ya regresamos en los mero mero de la raza en breve continúa los mero mero de la raza en un ánimo deportes